¡Suscríbete al canal! Agarra a Digimon y termina Ya matamos a Tai Ya les jodimos el universo Ya destruimos el mundo Y bueno, se acaba Y adiós ¡Pum! No vale nada la peor review que he visto en toda mi vida Los 5 minutos más horribles que he gastado en toda mi vida Aunque fueron 10 en realidad No sabes de Digimon Ya mejor matate Ya mejor me voy Voy a dejar dislike Ah, sí, cierto Ya me acordé Así que estás listo para ver la gran película de Digimon Tú y tu banda otaku Tres años de espera Y el momento llegó Corre y lánzate A hacer fila Y no se pierdan esta gran película Ah, espera Que no eres de Japón Pero descuida amiguito Yo te daré un resumen de lo que fue Digimon Tree para mí Y comenzamos Con un pequeño resumen de lo que pasó en la anterior OVA Pero esperen un momento Esto me suena un poco familiar A ver un momento Dejen, pongo esto aquí Y esto acá Y creo Vamos a ver, esperen un momento Justo aquí Lo sabía Lo sabía Naruto, te copiaste desde Digimon Tree Lo sabía Cinco minutos Ya voy Solo cinco minutos más Ya voy Cinco minutos Tenemos a Kari La protagonista Ah, no Esperen Ella no es la protagonista No importa Tenemos a Kari Preocupada por su hermano La desaparición de su hermano Tai Y a este Les juro Que es el tiempo Que aparece Yo no muevo nada Parece que el mundo digital Se ha combinado con el mundo real ¿No es así? Atención a todos Nos están invadiendo Monstruos digitales No salgan Repito No salgan O se encontrarán un mamut gigante ¡Señores! Ya casi es quincena El mundo se está lleno de la mierda Y los hijos de sin ser reunidos aquí para discutir el futuro de nuestra existencia Piénselo bien Si hacemos nada, los niños elegidos lo arreglarán Yo creo que el quinto río Es un hecho que los adultos no podemos hacer nada Vamos, dile tu nombre a la clase No te pongas nervioso Solo queremos saber tu nombre Parece que el Digimon más fuerte de todos acaba de llegar Espera, ¿Cómo dice que se llama? Ordinemon ¿Cómo? Ordinemon Ok, parece que Ordinemon va a hacer su aparición Así que dejemos que se presente Se los dije Una cosa enorme está arriba de nosotros No se preocupen Caminen con cuidado Guarden esta imagen en su memoria Parece que Ordinemon se está agarchando todo Ya sabes Paso por aquí Toco por aquí Y ¡Pum! No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Ya ves tú Se los dije No creen humúnculos No creen humúnculos Vamos Arriba en las encuestas En todas Y llega la fuerza aérea ¿Recuerdan que hace unos momentos salieron y era de día? Pues no La distorsión solo está en Odaiba En Japón Así que a los demás Nos chupa un huevo Así que chicos Que no se les olvide su nombre ¿Cómo dice que llegó? ¡Ah! ¡Pum! 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 Los Digimon deciden no unir fuerzas, pero para hacer su esfuerzo recuerden que la capacidad de datos que puede almacenar un Digimon Mega, además, con un Jogress de otro Mega, es inmensa, por lo que nuestros pequeños héroes no podrán hacerle frente a este enorme Digimon. Así que recurren a la evolución más fuerte, ¡la Evolución Mega! ¡Pero pese a sus esfuerzos, el señor Ordineamon es demasiado obje! ¡Así que deciden todos atacarlos a la vez, usando su poder digital y su ataque definitivo para combinarlo y ver si logran atinarle algo! ¡Porque Ordineamon es bastante fuerte, desviado, desviado de ello! ¡Ya valió mierda! Por el camino se encuentran con Hackmon, quien les explica que todo fue parte de homeostasis, que el plan Libra fue liberar algo así como una llave, en la que pues tú la utilizas para poder abrir un proyecto y se te active, algo así. Hackmon les explica que todo ya está en la mierda, y que la única opción es reiniciar el mundo, pero como ya reiniciaron el mundo digital, ahora hay que reiniciar el mundo real. El dólar se ha disparado de nuevo, ¡debemos hacer algo a favor de la economía! Yo digo que matemos a todos, así ya no nos va a importar si el dólar sube o baja. Señor Cetinela, la gente está pasando hambre y los recursos naturales se agotan, ¡debemos hacer algo para el cuidado de la tierra! Mi lógica dice que la mejor opción es matar a todos, así ya nadie tendrá hambre, es lo mejor. Señor Cetinela, no sé qué comer hoy, si carne con sopa o carne sin sopa, ¿qué le recomienda? Matemos a todos, esa es la opción. Después de una charla tan intensa, los niños elegidos se dan cuenta de que ni Humióstesis ni Yggdrasil están parte de ellos, así que deciden arreglar las cosas por su cuenta, es decir, pensándolo por primera vez y no siendo un ciervo de nadie. Poco después, Tai hace su aparición, ¿de verdad pensaban que se iba a morir? Es absurdo. Entonces, Tai encuentra a su profesor, el cual está mal herido, supongo que debe ser por el ataque de Jessmon. Digo, alguien debería haber salido herido y no nos muestran nada de censura, así que muy bien, DigimonTree, muy bien. Además, dio la casualidad de que pararon en un centro de mando, en un centro de atención, es una consola, algo así por así. Donde se encuentran nada más y nada menos que los niños elegidos de Zero 2, es decir, los niños elegidos de Adventure Zero 2. Y, misteriosamente, se encuentran 5 cápsulas. Yo digo que es Ryu. ¡Y aza perdición, Kenai! Dios mío, ¿cuántos Kenai hay aquí? Un Kenai por aquí, un Kenai por acá, otro Kenai por allá, uno que le gusta. El traje del emperador Digimon. Y les comenta que ha quitado el soporte vital de dos cápsulas. No se sabe cuál cápsula se han quitado, o realmente no me interesa. Y explicándoles que la única manera de salvarlos es que los devuelvan al mundo digital. Además, les da una pequeña opción de salvarse, diciéndoles que hay una cápsula disponible para quien quiera usarla. Pero eso sí, solo una, y ustedes son dos. Sí, porque así se ríen. Y hasta aquí la primera parte de Digimon 3. Resumen. Ova 5, si te ha gustado el video, por favor déjale un like para que llegue la segunda parte mucho más pronto. Yo soy K5 y nos vemos en la parte número 2 de Digimon 3. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!